¡Ale, arreglado! ¡Ale, está muy guapa, ¿no? ¡Hermosa! ¡No nos parte de esa niña! ¡Bella cuarca meña! ¡Ya! ¡Está claro! ¡Está clarísimo! Tiene una voz flojita, pero... Sí, no, y con Lainoa Hernández cuando viene le da marcante, pero llega. Sí, va a flamenco del bueno y se monta en su propio espectáculo. ¡Ole! ¡Entre las planchas! O sea, que no me gusta el pelo. Dormir tres horas de siesta, que si no me suena el alarma. ¿Vas a esas cositas? Duerme mucho, duerme mucho. Sí, me gustó todo mucho. ¡No, mentira, qué miedo! ¡Eres más simple, menta, ella! ¡Qué hambre! Con las cosas de tomar aire se va y no vuelve. ¡Mentira! Sí, 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 sí. ¡Ya! Sí, se le ocurriría más. Le gusta la chaza, sorprende a la gente. Sí, sí, le gusta mucho a los mamones o besos. Junto con Lainoa Hernández, vamos. Claro, si canto más, tengo más posibilidades de triunfar en eso. ¡Claro! Al Gran Hermano habría salido otra cosa. Aquí. Aquí. Al Gran Hermano habría salido esto, pero en Operación Triunfo, por esto. ¡Muy bien! ¡Joder, ya, ve! Se autoencanta, vamos. Si se pudiese llevar una foto suya. Tía, ¿qué? Me encanta. A mí me gusta fotografiar un momento. Allá tengo el recuerdo. Fotografiar su cara en los momentos. Si pudiese llevar un espejo con ella para verse todo el rato, se lo llevaba. Sí, pero ¿por qué...? Para verse el pelo. Para el pelo. Porque es, vamos, yo no lloro ni para atrás. ¿Qué? ¿Qué es uno lloro? Pues, hombre, porque no ve la película, directamente salía con el Instagram. Así, ¿quién va a llorar? Perdona, lloro, lloro. Todo el día con el móvil, todo el día... ¡Ay, ay, ay! Yo no me gustaría ser muy sentimental de esas cosas, a mí no me gusta. Pero, porque no se fija. Es que, ¿sabes lo que te digo? Que no puede opinar porque no ha visto ni el Titanic. Sí, lo ha visto. Al final yo lo he visto, pero es verdad que me cuestan ver películas, me cuestan ver las películas. Tenía que ser algo que me gusta mucho. De risa, no de llorar. Porque no me gusta. No, no, no lo he visto. ¿Qué, qué, perdona? ¿Quién deja el leer en WhatsApp? Tú. El vistazo, te haces el vistazo, vamos. No tengo testa. Sí, sí, sí. Es que esto está todo el día con el móvil, yo te compré, no voy en inglés, hago el gimnasio, no sé cuánto. ¿Cuál sea el motivo? ¿Cuál sea el motivo? Pero tú dejas el vistazo. Yo soy despistada, pero no despistada. Cambia, cambia que lo está reconociendo. Jenny, Jenny. Yo. Esta no hace nada. No hace. No me gusta cocinar. No me gusta cocinar. En otra vida no he sido probadora. Además, Jenny, la verdad es que decirlo Jenny cocina muy bien. Algo se hace. Algo, algo sabe. El salir de casa, es que ya todavía... Está con la mano. Estoy enferada. Es que soy una fricata, va a ver. No, fricata, no, que ni se ha dicho. Es que soy una fricata, mafiosa, secretocchio y no sé, vamos, le encantaría. El profesor, el profesor. Esta es la que está sentada y maneja, no se menea mucho. Oh, por favor. ¿Qué ha puesto? Ay, pero bueno. Tía, tía, Jenny. Todavía pica. Es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que no me da tiempo, vámonos ya, que no me da tiempo, que me tengo que hacer la plancha, que tengo que ir al baño, que no sé qué. Por rato. Hombre. Es que no dice ni buenos días, vamos. La condena. Lo reconoce, vamos. Silencio absoluto hasta que no se desayune. Que no se escuche nada. Es que no tiene paciencia con nadie. Sí, yo tengo cero. Cero, cero. Y además es algo que me llame mucho la atención. Sí, yo tengo un poquito de experiencia porque he llevado niños, cole y eso, y se me da mejor. Hombre, sin duda, vamos. Y sin nada, sin maleta y sin nada. Allí, a la aventura. Con un bikini, un taparrago. Ya nos buscaremos la vida para vivir. Ya sobrevivir. Bueno, un poquito de paz nos podríamos dar. Sí, un poquito de paz. Sí, un poquito de paz. A la aventura.